TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Termina una semana en la que quedó demostrado el compromiso del gobierno maya por una movilidad cicloinclusiva. En la siguiente nota, un completo balance de la jornada. Primero, pues desde luego hacer el reconocimiento a todo el equipo de trabajo que ha venido liderando esta iniciativa que está enmarcada en el plan de desarrollo del departamento y pues es básicamente cómo incentivamos a la implementación de nuevos medios de transporte que sean más amigables con el medio ambiente y que de alguna manera u otra también se constituyan en un beneficio para la salud de todos los ciudadanos y bueno, en especial desde luego como gobierno departamental pensando en cada uno de los boyacenses. Queremos que a través de este tipo de espacios, tanto la academia como el gobierno y la ciudadanía en general se vinculen y conozcan esas iniciativas que se han venido dando en otras ciudades digamos que hechos que han sido un poco digamos exitosos y cómo podemos de alguna manera u otra replicarlas acá en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Particularmente en este momento estamos escuchando al concejal Carlos Marín de la ciudad de Manizales y un poco como él lo expresa, nuestra ciudad tiene muchas similitudes con Manizales y es la dificultad un poco de la topografía pero que eso no ha sido impedimento para que este tipo de procesos se pueda adelantar y que bueno, que hoy pueda ser un referente a nivel nacional. Ya lanzamos la estrategia todos los viernes al trabajo en bici y en lo que consiste pues básicamente es además de incentivar que nuestros trabajadores o los miembros de nuestros equipos de trabajo nos acompañen todos los viernes en este medio de transporte es poderles garantizar que tengan un espacio donde dejar su bicicleta, su medio de transporte en un espacio adecuado y además de eso también disponer de un espacio donde se puedan poner de la manera más cómoda posible para atender a cada una de sus responsabilidades y de sus necesidades que tienen. Por esa razón efectivamente como ustedes lo vieron también y lo podrán evidenciar, en las próximas semanas estaremos poniendo a disposición de todos los funcionarios inicialmente alrededor de 60 bici parqueaderos los cuales esperamos un poco ya cuando tomemos las medidas de control que también puedan acceder a esos bici parqueaderos los ciudadanos del común. Demostrarle al país esta Boyacá que salió de las cenizas porque era una Boyacá que a pesar de ser histórica había sido una Boyacá que estaba desolada, yo creo que ahorita está resurgiendo tiene que conocer mucha gente de Colombia lo que está pasando en Boyacá, lo que va a empezar a pasar con la bicicleta porque es en serio muy encantador. Hay que meterle la ficha muy fuerte a la bicicleta, yo creo que es el vehículo del futuro el vehículo que lleva 200 años reinventándose y que los ciclistas necesitan infraestructura Carlos Víaz les ha dicho muchas veces a los alcaldes, a los gobernadores, si esto no tiene un poquito de presupuesto pues nunca van a dar, se necesita realmente muy poco para poder construir algo grande en una ciudad como Tunja pero además en un departamento que es cuna de ciclistas y que le da tantas alegrías al país. A los alcaldes, a los gobernadores, a Carlos Amaya por lo que está haciendo por la bicicleta gracias porque vamos a demostrar que sí es posible con pocos recursos bien administrados pues hacer de este medio de transporte un transporte chévere y que la gente se enamore de él.